Pluralidad de verdad tiene que serlo, donde se pueda debatir cualquier tema sin miedo y con base científica, donde no entre el fanatismo, la oscuridad, los prejuicios, que es muy difícil. El ser humano es complejo, pero la universidad tiene que cuidarse de eso, mucho, mucho más de lo que cree la gente. Tenemos claro que tenemos que o mantener o aumentar la matrícula estudiantil, eso implica garantizar los servicios estudiantiles, estamos pensando que nos ayuden los pasantes en los últimos años de ontología, psicología, etc., con profesionales que vamos a tener que contratar por uno o dos días, porque tiempo completo con ese sueldo nadie puede, nadie puede. ¿Cómo subirías tú los sueldos? No, no puedo subirlo, yo quisiera, pero no puedo, es una política nacional ejecutiva para todos los trabajadores del país, y que yo entiendo que... Pero no hay posibilidad de proponer fórmulas de ingresos que generen, por ejemplo, ya ingresos distintos. Por ejemplo, ingresos a través de bonos, pero o el salario social, mejorar la salud, el HCM de los trabajadores. Hay otra arista, la recreación. Compañero, hay profesores, y me incluyo que tenemos muchos años sin vacaciones. Ahí vacaciones, pero tú no puedes ir ni siquiera fuera de Caracas, es la cuestión económica, yo no tengo pena en decirlo. No, entonces, eso ayuda, porque es necesario, es parte de nosotros, el ser humano, la recreación, la seguridad de salud, ver cómo mantener esa hipoteca de la vivienda, todas esas aristas ayudan que uno tenga cierta estabilidad emocional, aparte del salario, que no podemos tocar eso, no lo podemos. Podemos exigirle, no tengo la miedo a la palabra exigirle al gobierno, pero hay una situación nacional que tenemos que comprender. ¿Cuánto necesita la UCB, la Universidad Autónoma? La UCB, una de las universidades autónomas. Fíjate, en porcentaje de ingresos extras para equilibrar su presupuesto, entre lo que le da el gobierno y lo que necesita para que la gente le dita más o menos. Usted ha hecho la pregunta la mejor del programa, y lastimosamente no le puedo responder. Estuve 14 años y nunca supe las cifras reales que necesitamos. Las cifras fueron siempre astronómicas, como le dije al principio, no hay un basamento racional, nadie nos informa de dónde viene esa cifra, nadie, se lo aseguro que fue así. Y no hay un vicerectorado que se encargue de eso. Llegaba su equipo para mostrar la cifra y empezar la discusión, ¿por qué esta dependencia necesita esto? No había respuesta. ¿Por qué esta cifra tan grande? Porque era parte del Consejo Universitario. Sí, para discutir, pero tienen que darme información para tomar decisiones. Si usted ve las actas, mucho de esos anteproyectos, yo salvé mi voto. Entonces la respuesta a su pregunta es muy buena. No le puedo dar, mi Kiko. ¿Y cómo va a hacer para detectar entonces esa información? Porque ahí va a venir un proceso de equipo y vamos a empezar, venga acá, ¿cómo es la frase? Venga acá que tengo flores. Sí lo vamos a hacer. Vamos a trabajar con los equipos, a ver y a informar a la comunidad de lo que estamos encontrando. No hay problema en eso. Tenemos tanto, quedó tanto, vamos a invertir tanto. Claro, hay un POA que está ahorita en plena del año fiscal, pero tenemos que informar, no solamente que yo me informe. ¿Tú rescatarías el hospital universitario para los UCB? No vale, ese hospital pertenece a la población de Caracas y parte del interior y mucho más con esta crisis que tenemos. ¿Cómo va a ser un hospital nada más para los UCB? Eso no fue la idea de Villanueva. Y eso es un hospital que pertenece a la red de salud, que maneja el Ministerio de Salud. Pero he oído varios de los candidatos que proponen que presten servicio a la comunidad, pero que sirva también para el desarrollo científico, para la investigación, etc. No, eso no está negado. Hay una planta de profesores muy buenos, los que quedaron, y científicos en el área de salud que están ahí y que la puerta siempre ha estado abierta para la universidad para la investigación y eso. ¿Cómo manejarías tú el aula magna, los auditorios? La UCB tiene cine, calería. Pero eso esté ya remodelado y que va a quedar como una taza, no de lujo, porque la de lujo entonces tú la guardas en la vitrina, para que no sepas. Eso va a ser usado para la población, usevista o no usevista, los fines de semana. Yo ya he tenido algunas conversaciones con sectores culturales que están dispuestos a ayudarme en esto, no a mí, sino a que la universidad sea la que nosotros conocimos, el chichón, la cátedra libre del humor, todo eso que conocimos. Yo me acuerdo que yo a veces perdía muchas cosas porque mi agenda académica no me permitía ir a todos los eventos culturales de la UCB, vale. Que tiene una vida rica. Rica y eso ayudó mucho. Hace falta una política cultural. Hasta los programas de sexualidad de Fernando Bianco, todo eso fuimos. Y Eseña vivía metida en esos programas. Yo sé, yo sé porque tiene cara de una mujer que está interesada en esos temas. Mira, ¿cómo ves la elección del viernes? ¿Hay segunda vuelta? ¿Quiénes pasan? Va a haber una segunda vuelta. Ahí vamos a estar, incluyo, uno del sector del otro lado, vamos a llamarlo de esa forma, y yo, vamos para la segunda vuelta. Y veremos entonces qué va a suceder en ese mes, porque la próxima elección es el 23 de junio. Y ahí la comunidad universitaria va a tener que sopesar bien y analizar bien las propuestas, hasta el discurso. Eso es responsabilidad de los electores, no es nada más que la ley le permitió votar. El elector tiene que ser consciente. Claro, el voto, eso está estudiado. Hay una parte emocional que está ahí, pero es la comunidad universitaria. El que va a quedar, el que va a regir la universidad cuatro años. ¿Cómo describes tú la emocionalidad del usevista en este instante? Es una buena pregunta. ¿Cómo la describo? Está despertando, en el buen sentido de la palabra, la emocionalidad de ser usevista. En estos años eso desapareció. Hubo otra cosa, que no voy a entrar en detalle. Está despertando, es nuestra universidad, estoy estudiando, ya hay clases presenciales, ya hay profesores que están, se está, entre comillas, disminuyendo la diatriba política. Eso va a aparecer de nuevo, compañeros, porque el año que viene va a haber año electoral nacional y el Pentágono no va a permitir seis años más de revolución bolivariana. Sí. Ah, pues. ¿El imperio? Ah, pues, no soy yo analista, no soy experto, pero ya hace 23 años hemos aprendido de eso. No lo va a permitir, mucho más con la situación mundial, que se está jugando la hegemonía. O sea, que viene más conflicto, seguro. Yo no quisiera, pero eso es latente. No se va a permitir que sea más seis años de revolución. Y aquí va a haber ataque a la moneda. ¿Va a haber guerra? Yo no dije eso, dije que va a haber... Uy, bueno, si hay guerra, imagínate tú. Solo que falta nada más la parte militar, que Macuto quisieron. Yo no. Macuto quisieron. Bueno, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias a todos ustedes. Los invitamos a votar, porque el viernes es la elección. Los esperamos allá con su voto. Dios quiere que el resto de las universidades autónomas hagan sus elecciones y salgan de esos periodos demasiado largos que no ayudan para nada, porque el liderazgo se estanca. Si no hay... Dígame las universidades que son un centro de agitación permanente. Cuando se duerme...